La ABC brindan un informe de la transitabilidad de las carreteras en el país. Esther Mamani tiene el informe. Adelante, Esther. Buenas noches, Daniel, amigos de todo el país. Estamos en la Administradora Boliviana de Carreteras. Vamos a tener un reporte con el ingeniero Saúl Sánchez, coordinador nacional de vías, sobre la transitabilidad, por favor, en las diferentes rutas del país. Buenas noches. Muy buenas noches. De acuerdo al último reporte, la red vía fundamental se encuentra transitable para la circulación de todos los vehículos. No tenemos restricciones y no tenemos ningún evento a nivel nacional. ¿Algunas zonas que sean quizás más peligrosas, por favor? Sí, pedimos la precaución a todos los usuarios, principalmente en las zonas de cumbre, donde a causa de las precipitaciones podemos tener algún evento, lo que es la salida hacia los yungas. Tenemos también lo que es la carretera Oruro-Cochabamba, donde eventualmente podemos tener algún evento por la época de lluvias. Ingeniero, por favor, la administradora tiene un número justamente para informar si existe algún problema en carretera. ¿Cuál es ese? Sí, a lo largo de este fin de semana, largo y el feriado, vamos a estar atendiendo con la línea gratuita 810-7222, las 24 horas del día, donde los usuarios pueden realizar las consultas del estado de la transitabilidad. Y también se ha habilitado la línea de WhatsApp 712-19-232, donde se puede realizar cualquier consulta antes de realizar el viaje. Muy bien, ahí está Daniel, amigos de todo el país, información de carreteras 100% transitables, pero por supuesto también pidiendo la precaución al momento de conducir y también del consumo de bebidas alcohólicas, que ya lo recomendaba igualmente tránsito. Con esta información vuelvo contigo a Estudio Central. Muchísimas gracias, Esther, hasta cualquier momento contigo.